En horas de la madrugada de este jueves, mientras Carabineros realizaba un patrullaje policial por la población Rosester, controlaron la identidad de un hombre de 50 años identificado como Gerardo Mendoza Parra, la que arrojó una orden de detención por el delito de amenazas. Una vez que Carabineros de la Primera Comisaría realizaron este trámite, trasladaron al hombre hasta la Unidad de Emergencia del Hospital Regional, Dr. Juan Noé, para la constatación de lesiones. Debido a la gran cantidad de pacientes que a esa hora se atendían en dicho centro asistencial, Carabineros debió esperar por casi una hora, mientras se realizaba la atención del sujeto, el cual permaneció en el interior del carro policial. Fue cuando Mendoza Parra aprovechó para colgarse con el cinturón de nylon, el cual fijó a uno de los soportes en el interior del carro de Carabineros, colgándose con la clara intención de quitarse la vida. Esto fue advertido por el personal policial, siendo llevado, aún con signos vitales, al interior de la Unidad de Emergencia, pero luego de 20 minutos, el sujeto falleció producto de un paro cardiorepiratorio. Al pasar el tiempo, cuando van a bajar al individuo de la parte de atrás del calabozo del carro policial, lo sorprende que con un cordel de práctico que usaba para amarrar su pantalón, lo había pasado por una ranura que había encontrado, una ranura muy finita, y se había colgado. Pero aún estaba vivo, así que los carabineros rápidamente lo levantaron, cortaron el vínculo, y lo llevaron al interior de emergencia, y estuvo aproximadamente 20 minutos en reanimación, pero lamentablemente la persona falleció, según lo manifestado por el médico, por un paro cardiorespiratorio. Se dio cuenta el fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia al obligado homicidio de la BDI, quienes realizaron las pericias correspondientes al cadáver de Gerardo Mendoza Parra, descartando lesiones atribuibles a terceras personas. Solamente hasta lo que se ha contratado por el momento, y en concordancia con lo que va a ser el protocolo de autopsia del servicio médico legal, se han podido contratar las lesiones que tenía en el cuello, producto del ahorcamiento. Al parecer, el indigente habría tratado de suicidarse en otra ocasión, pero esto es parte de la investigación. Finalmente, el cuerpo del infortunado hombre fue derivado al servicio médico legal para la autopsia correspondiente. Gracias por ver el video.